¿Cómo puedes cambiar tu perspectiva sobre las pruebas que estás enfrentando, considerándolas más como oportunidades para confiar en Dios en vez de cargarte con ellas? ¿Cómo puede esta mentalidad preparar tu corazón para el gozo que vendrá con el regreso de Cristo? ¿En qué áreas de tu vida estás luchando por soltar el control y confiar en Dios? ¿De qué manera puedes practicar durante esta semana la humildad, dejando todas tus cargas en el Señor? ¿Qué pasajes específicos de las Escrituras puedes memorizar esta semana para poder prepararte para los inevitables ataques del enemigo? ¿En la temporada actual de tu vida, cómo puedes cambiar intencionalmente tu enfoque de dolor a las promesas de Dios, de restauración y el gozo de la eternidad con Él? ¿Qué en tu vida podría ser edificado al escuchar tu testimonio? ¿Cómo puedes atreverte esta semana a compartir tu historia de la gracia de Dios y a animar una hermana en Cristo? Hoy, reflexiona con nosotras